Ahora me dice para cantarle el cumpleaños de Francia, así, bien bonito. Estamos listos y preparados, señores. Aquí está, desde Macho Boc de Poruga, en el cumpleaños. Doña María, a César de Franco, un regalo para este bello pueblo, con su majestad, la micha y el ratón. Vamos entrando, muchachos, vamos. Arriba, mujeres bonitas. Me vuelto, tengo rato, me vuelto a amagar, te hablo. Me vuelto, tengo rato, me vuelto a amagar, te hablo. No voy a dar que la regreso, ni siquiera cuando le hago. No voy a dar que la regreso, ni siquiera cuando le hablo. Yo le digo a mi vecina, a la chica Sabiana, yo le digo a mi vecina, a la chica Sabiana, para que me preste la micha, esa micha que ella tiene, para que me preste esa gata, la regreso, ni siquiera cuando le hablo. No voy a dar que la regreso, ni siquiera cuando le hablo. Vamos a ver. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, oiga, me beso, que yo no lo he contado. Escuché, me beso, que yo no lo he contado. Marito con la pica, yo sé cariñado. Marito con la gata, yo sé cariñado. Ay, ¿que me beso, que yo no lo he contado? take it, me beso, que yo no lo he contado. Bueno, los zapatos con la gata, yo sé cariñado. No sé cariñado, pero yo sé cariñado. Yo sé cariñado. Me beso, que yo sé cariñado. ¿La chica? No sé cariñado, pero yo sé cariñado. Me beso, que yo Lawrence juan. Oiganme mi destino lo que yo le diría Oigan mi destino lo que yo le diría Si no me dejo ahí Otro día me dejo Si no me dejo en la yema a mi vida Me dejo en la yema a mi vida Oiganme dejo para mi ser y caña Escúcheme dejo en la yema a mi vida Que ratocito junto no pasará mi fecha Que ratocito junto no pasará mi cara ¡Qué patrón! Oiganme dejo para mi ser y caña Escúcheme dejo para mi ser y caña Que ratocito junto no pasará mi fecha Que ratocito junto no pasará mi cara Oiganme dejo para mi ser y caña Oiganme dejo para mi ser y caña Vivianme dejo para mi ser y caña ¡Gracias! 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 Te vuelvo según ratón Te vuelvo en la hamaca y diablo Cómo era la guerra leyendo Ni siquiera aguanto diablos Cómo era la guerra leyendo Y ni siquiera aguanto diablos ¡Gracias! Yo le digo a mi vecina, a la chiamita Zambiana, yo le digo a mi vecina, a la chiamita Zambiana, para que me ofreste la micha, esa micha que ella tiene, para que me ofreste esa gatita que ella tiene. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos! 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 Ayúdame a ver, no es para mi serinadita Déjame ver, no es para mi serinadita Que ratón y cosito, no pasará Que ratón y cosito, no pasará Que ratón y cosito, no es para mi serinadita Suena, suenino Ayúdame a ver, no es para mi serinadita Ayúdame a ver, no es para mi serinadita Soy Garbuto, no es para mi serinadita Esa es vadón y es el arco Esa es refill owdame a ver, no es para mi serinadita Fáil a ver, no es para mi serinadita Es decirte ech nearestamente el moto Esa es 느낌 o Church Fe Para mí, para mí, para mí, para mí correr Para mí, para mí correr Para mí, para mí, para mí Ay, Mahami, te quiero ir Tú se tiene lo que quiero Para mí, tesoro Ay, Mahami, te quiero ir Tú eres mi lucido Para mí, tesoro Ay, Mahami, te quiero ir Tú eres mi lucido Ay, Mahami, te quiero ir Usted se tiene lo que quiero Para mí, tesoro Ustedes tienen lo que quiero 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 Ay, Mahami, te quiero ir Música Miro, miro, miro y en la noche si hay gente Miro, 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 en el macho si hay gente Miro, 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 aquí si que baila gente Miro, miro, aquí si que baila la gente Música 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 la misa y el ratón seguimos pasando la noche compartiendo desde el trabajo de por una la presentación del poderoso ritmo sensacional el artista que estará en el bar y restaurante jolanis en el vale del euro el poderoso ritmo